Se define la final de combate. Hoy, Juegos Decisivos. Estamos en la recta final de combate. Esas son las caras. Hoy la competencia sigue. 250 el equipo verde. 190 el equipo rojo. Pero todo puede cambiar. Claro que sí. Atención porque el sábado vamos a conocer el último eliminado de combate. Y el domingo, señoras y señores, comienza la gran final. Ahí lo estamos viendo. Cuando se viene el circuito aéreo. No por 10, sino por 20 puntos. Ya están listos ellos para salir a jugar. Pero antes nos vamos a una breve pausa y a la vuelta. Arrancamos con todo. La semifinal de combate. Ya volvemos. Bajo mate para todo el mundo. Estamos en vivo. Nueve minutos de las 6 de la tarde. 190 puntos el rojo. 250 el verde. Ya empezamos a jugar el circuito aéreo. 20 puntos en juego. ¿Cómo es el juego, jefe? Bien, señor. La modalidad va a ser de duelos por tiempo y es al mejor de 3. Los participantes deben completar el circuito sin tocar nunca el piso. Primero deben pasar por la soga de barco. Luego subir a la tabla en cuatro patas y más tarde pasar a la viga. Para finalizar el circuito deben pasar por el medio de las dos tablas y subir la tela para tocar la campana. Y no pueden empujarse con la tribuna. Excelente. Estamos listos. Coco está listo. Esto es combate. Comienza la competencia y ¿cómo arrancó, Tito? ¿Cómo lo ves? Arrancó bastante rápido Coco por la soga de barco. Ya se está pasando de las lianas. Esta es la parte de Tarzán del equipo rojo. Veremos cuánto tiempo hará. Hasta el momento va 13 segundos Coco. Utilizó una liana sola de las 13. Esta es la parte donde a algunos competidores les da más miedo tal vez. Pero Coco lo hizo de manera espontánea. Que la tienen que pasar en cuatro patas. Totalmente. 26 segundos de tiempo hasta el momento. Un circuito que tenían miedo en el entrenamiento, Tito. ¿No es así? Sí, sobre todo la tabla y la viga. Ahí está Coco. Hasta el momento van 36 segundos. Parte final, señoras. Y se va a ver en cuánto tiempo tocará el equipo rojo. Hasta el momento van 44 segundos. Toca acá panel rojo. 47 segundos. ¿Cómo lo estás, Tito? Bien, bien Coco. Fue constante, no se ahogó. Así que vamos a ver. Creo que es un buen tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo hicieron, jefe? Vamos a chequear lo que le parece, señor, en esta breve replay. Me parece genial. Bárdaro. Hasta el momento van 44 segundos. Toca acá panel rojo. 47 segundos. Y efectivamente, 47 segundos fue el tiempo que hizo Coco. ¿Viste? Yo era como que lo tengo vista de alto. Está afilado. Está Nahue por el equipo verde. Está todo listo, señoras y señores. Esto es Combate. Comienza la competencia para el equipo verde y una manera similar a la que hizo Coco. ¿O no? La misma técnica casi. Ahora vamos a ver cómo se traslada en las leanas. Le costó un poquito más. Tiene que hacer mucha fuerza de brazo. Sí, más trabado está. Sí. Le está costando un poquito más a Nahuel. Viene más trabado. Hasta el momento 19 segundos para el equipo verde. Lindo tiempo para el equipo rojo, comenzando con la competencia. Veremos qué es la parte más difícil, Tito, ¿no? La tabla y la viga son complicadas. Se mueve mucho y le da miedo a los chicos hacer esa parte del juego. Bueno, no se notó tanto el movimiento con el equipo rojo, ¿verdad? Ahora con el verde es como que se nota más del movimiento la viga. Mirá cómo quedó moviéndose la columna, la viga, digo. 43 segundos. Está muy cerca de llegar como el equipo rojo, pero va a ser un poquito más tarde. Veremos cuánto hace Nahuel. 50 segundos hasta el momento y todavía no toca campana. Le erra la campana. Un minuto casi. 55. Jefe, ¿cuánto tiempo hizo el equipo verde? Y señores, 55 segundos el tiempo de Nahuel, por lo tanto. Primer duelo para el equipo rojo. Ahí está, pero estuvieron muy cerca, Tito. ¿Cómo lo viste? Le derro a la tabla dos veces para tocar la campana. Ahí la diferencia. Está lista Bianca y está lista Mika también del equipo verde. Bianca del rojo, Mika del verde. Recordemos, 20 puntos en juego para este juego justamente y está lista Bianca. Señoras y señores, esto es ¡Cómpate! ¡Cómpate! ¿Cómo arranca, Tito? Mirá, hacen una pierna y una pierna. Hizo al principio para deslizarse sobre la sobra del barco. Bastante rápido lo hizo Bianca. Y atención que hay match point para el equipo rojo. Las chicas generalmente tardan tiempo, Tito. ¿Cómo la viste? Un poco sí, pero Bianca tiene mucha fuerza de brazos, así que viene bien. El equipo rojo hasta el momento con Bianca va a 23 segundos de juego. Muy rápido. La parte de la viga es la más complicada, tal vez, Tito, porque se mueve, ¿no? Se mueve. La tabla también es complicada, se mueve mucho y da vértigo. 35 segundos para el equipo rojo por parte de Bianca. Veremos en cuánto tiempo llega a su cometido, que es tocar campana. A ver, a ver. Recta final para el equipo rojo. 45 segundos hasta el aumento y Bianca está a punto de tocar campana. 48 segundos, llega el minuto de la vez. ¡Apa! Ahí está. Bien, ¿eh? Casi el tiempo de... De los hombres. De los hombres, totalmente. Sin contratiempo. No es poco decir eso, ¿eh? Veamos la replay, a ver. Sí, vamos a ver en la replay qué tiempo hizo Bianca Di Pascual. Y Bianca está a punto de tocar campana. 48 segundos, llega el minuto de la vez. ¡Apa! 50 segundos, lo hizo más rápido que Nahue. Buen tiempo, ¿no? Muy buen tiempo. Muy buen tiempo. ¿Está lista Mika? Sí. ¿Está todo listo Mika? Está obligada a ganar Mika con esto, ¿eh? Sí, claro que sí. Atención porque si no todo el juego se da para el equipo rojo y los 20 puntos se dan para el equipo rojo. Que les vendría también muy bien porque hasta el aumento va 190 al rojo, 250 al verde. ¡Esto es... ¡Combate! Lo ganas cometido antes de los 55 segundos, Mika Biciconte. Baja la sobra del barco a una pierna, ¿eh? Lo hizo bastante rápido Mika Biciconte. Hasta el momento van nueve segundos en juego. Se traba más con los pies. Las dianas. Vamos a ver cómo lo realiza la tabla. Recordemos que Bianca luce en 55 segundos y el verde quiere lograr su objetivo. Hasta el momento va a 24 segundos de juego. ¡Logra el verde! ¡Llegará Mika! A ver... Antes de los 55 segundos. A ver... 32 segundos y se traba un poquito con la pierna. ¡Ahí! ¿Quedó con la mano? Se está llaman. Tiene que volver a comenzar el circuito. 38 segundos hasta el momento. Y abandona. Abandona la competencia. No sé si querrá venir Mika. ¿Cómo está? Mika, ¿podés venir un segundito si charlamos un toque? Bien. Vamos a ver la repetición, chicos. A ver cómo se caía Mika. Les jugó una mala pasada a la viga, ¿eh? La viga. Claro que sí. A ver. Sí. Replay. 32 segundos y se traba un poquito con la pierna. ¡Ahí! Quedó con la mano. Se está llaman. Tiene que volver a comenzar el circuito. 38 segundos hasta el momento. ¿Te confiaste? ¿Qué pasó, Mika? No, no. Al contrario, no me confié. Arriesgué. Pero se me cafó la mano. Un garrón. Porque venía bien, me parece. Ya está. Un garrón. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sentís? Bien, muy bien. ¿Sí? Pero estás sonriente. Te pasó algo lindo en la vida. ¿Querés contarnos algo o no tenés ganas por ahí? No, estoy contenta. Estoy bien. Estoy... Estoy feliz. Estás feliz hoy. Mirá qué lindo. Cuando vienes feliz es como que ilumina todo. Está bien, me gusta. Dame un abrazo. Vamos para acá. Ahí está. Fuera. Muy bien. Buen intento. Estamos listos. Lautito. Estamos listos. En minutos se viene otro juego. Atención, ¿eh? Pero antes hay que contarles una cosa que es espectacular. Porque el día sábado, atención, Agapornis viene a combate. Vamos a espectártelo. Bailate. De los 40, de WhatsApp, de mi programa de radio, más combate. ¿Cuántas personas, jefe, van a...? Porque vos también vas a invitar, ¿o no? Usted, por lo mejor dicho. Sí, gracias. Gracias por no tutearme. Sí, sí, sí. Y hay una lista grande, pero estamos ahora seleccionando, ¿no? Porque no entran todos en el estudio. Se me fue la mano a mí, ¿viste? Sí, se me fue un poquito la mano a usted. Parece que lo hizo a Vox Populi. Hoy regalé más, igualmente. Sí, se me está yendo de las manos. Sí, bueno. Vamos a tener sorpresa en las redes sociales. Así que muy, pero muy atentos, porque desde combate también vamos a estar invitando para que vengan. Una fiesta increíble. La primera vez lo seguimos con todo acá desde Canal 9. Atención, jefe, ¿cómo está el puntaje hasta el momento? Bien, el juego anterior lo ganó el equipo rojo, por lo tanto suma 20 puntos a su score. 250 puntos. El equipo verde, 210 puntos. El equipo rojo quedó solo a 40 puntos del equipo verde. Y recordemos que hay 100 puntos pendientes del baile. Excelente. Bueno, ¿sabés que el otro día venía caminando por la calle y me dice una persona, me dice qué lindas son las remeras de los chicos, las camisetas, ¿viste? ¿Y usted qué le dijo? Ah, ¿le gustan? ¿Dónde se compran? No. ¿Viste? Me dice que acá por... Están en Santa Fe, ¿viste? En la calle Santa Fe. Acá por Santa Fe. No. Pero vos estás loquito, le digo. ¿Cómo en Santa Fe no la podés comprar ahí? Mandá camiseta al 20, 90. Le digo, es la única oportunidad de tener la camiseta original del equipo verde. Camiseta al 20, 90. Y del equipo rojo. Y además lo bueno es que podés tener la camiseta personalizada con el nombre de tu jugador favorito. Así que camiseta al 20, 90. Te esperamos para ir para que tengas la camiseta de tu equipo favorito. Y también seas hinchas de tu casa de cualquier punto de la República Argentina. Porque está bueno que te copes con combate como todo. Estamos en vivo, ¿eh? 17 minutos de las 6 de la tarde. Hashtag combate para comunicarte con nosotros. Vamos a estar leyendo los jefes, ¿no? Sí, claro. Claro, como siempre. Excelente. Hashtag combate se mandan por ahí. Tenemos muchísimas ganas de interactuar con nosotros. Se encontraremos acá en la pileta. Porque se viene un juego que se mata. Uy, ¿qué pasó? ¡Ole, gato! ¡No, no! No, no, no. Espere, vete. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Hay un juego nuevo que se viene en un ratito nada más? Sí. Vaya a prepararlo porque se vienen cosas muy asquerosas y muy divertidas para... ¡Anda para allá! ¡Anda para allá! ¡No, no, no, no! ¡Vení! ¡Anda para allá! No, mejor. ¡Vamos! Sí, sí, mejor, mejor. Bueno, muy bien. Vamos a jugar a los trapecios triples. Un juego... Es muy, pero muy difícil. Ha habido muchas lesiones en este juego. ¡Jefe! ¡Sí! Muy pero muy de las tardes. ¿Cómo le va a una consulta? ¿Cómo le va, señorita? La felicidad de la primavera, la flor más bella de la televisión. ¡Happy spring, happy flower! No, a usted no le hablo, señor. Muy bien, jefe, ahora sí, vamos a ponernos serios. ¿Todo bien con el día de la primavera? Los jazmines, el picnic, el sanguchito, el jamón y queso. Llovió todo el día y hoy se juega a trapecios triples. ¿Por cuántos puntos, jefe? ¡Por 30 puntos! ¡30 puntos! Entonces, es el circuito de más puntos en combate. Esto quiere decir que si gana el equipo rojo... Casi lo alcanza al verde. Casi alcanza al verde. A 10 puntos nada más. Perdón, perdón, Payo me está gritando como loco, no lo escuché nunca. ¿Son tres duelos, me pregunta gente? Tres duelos de ida y de vuelta. Ya están preparados los chicos. Mirá las caras. Mirá las caras. Está Richard. Está Payo. No se paran de mover. Están todos moviéndose. Están todos entrando en calor y mirando a la competencia. Diciéndole, voy por vos. Lo que tiene que hacer es cruzar, obviamente los tres, tocar campana, volver y ahí termina el juego. Tito, agarrate porque este juego se las trae. ¡Ah, qué emoción! ¡Raplecios triples! Y esto es... ¡Combate! Ahí va, ahí va. Arribando con todo. Los dos al medio llegaron primero. Payo y Richard. Y acá es el encuentro, Chito. Y ahí, bueno, ahí. Ahí agarrate. ¿Qué les dijiste a los chicos antes de empezar? ¿Qué les dijiste a los participantes antes de comenzar este juego? Siempre, siempre fair play. Fair play ante todo. Siempre una buena acción. ¡Uy, pará! No está pasando. No. Mirá a Richard. Pero mirá, mirá a Richard, quedó entre las piernas de... ¿Quién es el que está abajo? Entre las piernas de Dani. ¿Es Dani? Dani, Dani, Dani. Y mientras tanto, mirá Payo, hace tiempo Payo. No, chicos, las piernas de Duany, por favor. Por favor, a los chicos que se cuiden aquí. Y se subió Coco. Se subió y se sumó, dijo, esta fiesta yo no me la pierdo. Ah, mirá, mirá, mirá. Se subió Coco y no lo quiere dejar pasar a Richard. Ay, o que ya está llegando el desembarco y Dani que también ya se libró, ¿eh? El señor Coco, si no utiliza su trapecio, por favor, debe soltarlo. Coco suelta y ahí sí. Pasan los dos del equipo verde. El único que quedó retrasado es Coco. Quedó en el desembarco inicio. Coco quedó atrás. Tuvo un pequeño roce con Richard ahí. Ya llegó todo el equipo verde. Faltan la mitad del equipo rojo, ¿eh? Está Dani, está Payo y falta Coco todavía. Falta Coco y ya el verde está volviendo. Ay, defició Payo, no. ¿Jefes Ida y Vuelta? Ida y Vuelta y tres vuelos. Sí. Agárrate porque si el verde pasa, si el verde pasa, ya tendría match point. Correcto. Claro. 30 puntos en el juego. Payo está desconforme con la acción del equipo. Payo está desconforme con Coco, ya te lo digo. Y mirá, mirá el nudo que se da. Todavía no tocó campana. No tocó campana. Ah, 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 ah. Se cayó, se cayó Coco. Tiene que volver a cambiar. Se cayó Coco. Tiene que volver. Está muy enojado consigo mismo, Coco. Ya. Payo no para de editar. Payo no para de editar. Y abandonó. Hay discusiones. Payo abandonó, volvió. Payo abandonó y volvió. ¿Se estará preparando para el segundo duelo? Y está bien, para no cansarse. Se querrá guardar. Pero atención. No terminó. Para quienes lo están mirando en casa, este duelo no terminó. Se cayó Coco de nuevo. Porque tienen que tocar campana. El duelo termina cuando los tres. Los tres participantes tienen que tocar la campana. Mirá, mirá, Congo. Está parado, Congo. Me vuelvo loca. Ya llegó, Domián. Ya llegó Richard. Solo falta Congo. Cuidado, cuidado, chicos. Ay, Congo. Ay, Congo. No te falta nada. Ay, la que hizo Congo. Está loco. Sí, señor. Y el verde va a tocar campana. Campana, campana. Campana y vuelo para el equipo verde. Primer duelo para el verde. Y mirá las caras del rojo. Sí, ahí están todos desconfianos. Mirá las caras del rojo, Tito. Sí, hay discusión ahora. Mirá, 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 mirá Coco. Mirá Coco, mirá Coco. Mirá Coco, perdón. Sí, anda, anda. No sé por dónde ir. Anda. Lo que pasa es que me van a ver y no van a querer hablar, pero lo vi a Coco que se enojó mucho y me sorprendió que Paio abandone el juego. ¿Dónde está Paio? Está secando los trapecios. Coco, ¿qué pasó? Qué raro realmente que te haya pasado a vos que, no sé, te caíste, te soltaste. El verde te jugó una mala pasada. ¿Qué sucedió? No, estuve dos horas acá esperando para arrancar. ¿Y por qué arrancaba si no...? No podía. Cuando quise arrancar, llegó Richard a este lado y se quedó agarrando el trapecio. Y en vez de tocar la campana y volver, se quedó agarrándome el trapecio. ¿Pero eso no es parte del juego? ¿El cruce? ¿Cómo es? Él ya estaba acá en el desembarco, parado al lado mío. Lo que yo le quiero explicar a Coco es que esto es un juego de equipo, trabajo de equipo. Yo hice estrategia no tocar y esperar a mis compañeros. Vos haces trampa, Richard. Escuchame. Siempre es así y todos nos la tenemos que bancar. Escuchame, Coco. Si estás caliente porque venís perdiendo, no te la agarres conmigo, porque esto es un trabajo de equipo. Richard, Richard. Richard, dejá la soberbia de lado. Por un momentito te lo pido nada más. Dejá la soberbia de lado, papá. Yo tengo un consejo, Richard. Dejalo, porque él está mal, porque no está ganando nada. Está perdiendo todo porque no está concentrado. Lo que yo quiero decir es que... Acabo de ganar, Mica. ¿No viste que recién gané? Te caíste dos veces al agua, eso vi recién. Lo que quiero decir es que si van a jugar con ese poco fair play de Dani, el equipo verde va a jugar igual. Entonces, tengamos cuidado porque nos vamos a lastimar. Eso en primer lugar, pero quiero hablar con Coco. Coco, ¿puedes venir un segundo? ¿Te notás vos? ¿Te sentís desconcentrado en los juegos? No, no, ya está. Juguemos la segunda parte. ¿Cómo vas a encarar esta segunda pasada, este segundo duelo? ¿Vas a salir de una? ¿Vas a esperar de vuelta? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién dio la orden acá? ¿Quién organizó la pasada? ¿Quién dijo vos la bancás hasta el final? No, como es lógico, nosotros le pedimos consejos a Payo. Obviamente, él está acostumbrado a jugar con otros jugadores. Y nada, estamos incursionando a ver qué es lo que mejor nos puede llegar a salir. A ver, ahí vamos a ver lo que reclama Coco, que es que Richard no se fue de la plataforma y se quedó ahí parado. Mirá. Ahí vemos cómo Richard no se suelta del trapecio, no sé si por equilibrio o por estrategia. Ahí trato de sacárselo. Ahí estoy volviendo para querer ayudarlo a Dami, que no está pudiendo llegar. Me dice Mica, tocá campana, vuelvo, tocó campana. Y él no suelta el trapecio. Ahí sigue clarito que él no suelta el trapecio. Sí, lo suelta. No, después. Ahí estamos viendo a Dami, estamos viendo al equipo verde, mejor dicho, que estaba... A ver, yo no soy quien, ¿viste? El jefe lo va a decir. La verdad es que vi que los dos sostenían el trapecio. En un momento Richard, en otro Coco. Pero, jefe... Damián quiere hablar. Jefe. Sí, dígame. ¿Alguna resolución? Todo estuvo lícito. Vamos a seguir jugando y les recuerdo que, por favor, siempre tengan en cuenta el fair play. Bien, venimos de un mensaje muy positivo del jefe Damián. Te pido, por favor. Si con... ¿Puedes hablar? Si es importante. Si no, te tiramos al agua. ¿Qué fachero que salga en tele? Cada día peor. Bien. ¿Para qué se arregló el diente? ¿Para qué? Match point para el equipo verde. Match point para... ¿Sabés por qué habla así? Incluyendo al fachero. ¿Sabés por qué habla así? Porque ganó recién. Claro. Y después es perdido. Y está en ganado. Se calla la boca, se va y no dice nada. Muy bien. Match point para el equipo verde. Me da vergüenza ajena. Aprenden del maestro. Vamos. A ver, míralo a Coco. El equipo rojo cambió la estrategia, por lo que estoy viendo ahora. Sí, pero hay que ganarles. Arranca Coco y va Payo al final. Payo es el cerebro del equipo, Tito. Yo sé lo que te digo. El rojo va con todo. Match point de 30 puntos para el equipo verde que quiere seguir manteniendo la diferencia. Sí. Tito. Esto. Sí. Es. ¿Qué es? Combate. Ay, me pone nerviosa. Arranca Richard. El equipo verde mantiene la fórmula, eh. Ahí acá, quiero ver acá. El equipo verde mantiene. Mirá, mirá, mirá. Mirá el cruce Richard, Coco. Mirá el cruce Richard, Coco. Se agarraron feo, eh. Sí, está trabado. Y Coco que no se quiere caer al agua. Ay, Coco va por abajo. Con qué miedo me da Coco. Y se queda colgado. Vamos, Coco, vamos, Richard. Vamos, rojo, vamos. Verde, a ver. Mirá, Dani. No, Payo y Richard. Mirá Payo, mirá Payo que le traba a Richard. Ah, mirá Payo. Lo que le hace Richard, Richard ya llegó y tocó campana. A ver. ¿Quién quedó enredado? Es un nudo humano. A ver, Dani y Coco y Damián con Congo. Damián que ya pasó, Congo que va para el final. Ahí va. A ver. A ver, a ver, a ver. Coco también va a tocar campana y Dani lo espera, eh. Dani lo espera al equipo rojo. Coco ya está. Dani viene medio rezagado. A ver, acá. Richard es el único que ya está volviendo. A ver, Damián. Damián va a tocar campana y Congo también va a tocar campana. Ya está listo el equipo verde. Ya está volviendo, pero agarrate porque queda Payo. Y Payo puede tirar magia al fondo. Vuelve Congo. Está por salir Congo ya. A ver, atención. Match point para el equipo verde. Sí, señor. Si Congo, que es el último del verde, toca campana, los 30 se lo lleva al verde. Está gritando, Richard, que Daniel no suelta el trapecio. Está viendo el jefe. Le pido por favor a Dani que suelte el trapecio o salga del desembarco. Soltó el trapecio a pedido del jefe. Muy bien, Dani. Y Richard ya está en el desembarco. El verde ya tiene uno. Le faltan los otros dos y todo el rojo. Está volviendo menos Payo. Y ya está volviendo Dani ahora. No entiendo lo de Payo, Tito. No. Se están gritando. Mucho. No están conformes. Damián ya está llegando, eh. Damián que ya llega, eh. Damián que llega. Richard que llega. Falta solo Congo. No le hace tocar campana. Y el equipo rojo entero. Y Payo que llega y le queda la vuelta. Y Payo que llega y mira todo de afuera y dice, chicos, agárrense porque ahí voy. Viene trabada la cosa. Y Congo aprovecha para avanzar. Y Congo aprovecha y avanza. Y Payo va por abajo. Y Congo por arriba. Guarda con Congo, Dani, eh. Si Congo toca campana, los 30 son del verde. Y los 30. Y juego para el equipo verde. Equipo verde. Juego para el equipo verde. ¿Qué es? El equipo rojo está enojadísimo. Se tiró el agua del rojo porque está que ahí la levanta a mi cala. Que la veo de mejor humor hoy, eh. La veo de mejor humor. Pero agarrate porque el juego que viene no la va a poner de buen humor. ¿No? No la va a poner de buen humor. Tengo razón. Qué poco duro. Perdón, 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 eh. El gato preparó las cositas las que le pedí. No, no le pongo el micrófono. ¿Preparó las cositas las asquerositas? ¿Están todas? Ya se viene el juego nuevo combate. No sabés lo que va a ser. Atención, tenemos el baile abierto, Tito. Tu especialidad. Ah, sí, tengo razón. Por favor. Vote espacio B. Si querés que gane el equipo rojo, justamente lo tengo a Coco acá. Vote espacio B. Si querés que gane el equipo verde, todo eso al 22-11. Muy bien. Si no me equivoco, hay una diferencia de 40 puntos de los equipos. Sí, es verdad. Sos el encargado de poder hacerle ganar hasta 100 puntos en esta previa a la final de combate. Recordemos que el sábado uno se va y depende de vos. Depende de que vos llames, de que vos votes, de que vos le des puntos a tu equipo favorito. Muy bien. Y con eso, tu equipo gana y no queda nominado. Hasta el momento tiene la ventaja el equipo verde, pero todo puede pasar porque quedan muchos juegos. Jefe, si me permite, le doy la palabra a Coco. ¿Cómo no? Me parece que tuvo... Algo quiere decir. Unos duelos difíciles. No, nada más quería disculparme por el modo en que dije las cosas. Yo pienso que las cosas que dije, las dije porque las siento y siguen siendo así para mí. Pero quería disculparme por el modo en que las dije, que le ve la voz. Muy bien. Respetable. Muy bien. La verdad no me esperaba eso. Uy, vino Richard. Reflexionó. ¿También? ¿O no vas a tirar más leña al fuego? No, no me parece que yo haga algo y después pida disculpas. O sea, en un momento lo hiciste, bancátela. Porque si lo vas a hacer así todas las veces y pedí disculpas para que la cámara, después la gente te diga, ay bueno, Coco se disculpó. Boludo, lo que pasa es que acá me decís tramposo. Fijate los videos en algún lugar, en algo, si te hago trampa. Y nosotros tenemos una relación y lo hablamos. Richard. ¿Qué? Yo estoy pidiendo... Este juego es un juego de contacto. ¿Me dejás hablar? ¿Ya hablaste? ¿Me dejás? Bueno, yo lo que estoy pidiendo disculpas es por el modo. Te pido disculpas por el modo en que dije las cosas. Que yo, lo que dije... ¿Sabes que soy tramposo? Sí, sos tramposo. ¿Por qué? A ver, ¿en qué? Porque haces trampa en todo, Richard. ¿En qué? ¿Tenés para decirlo o no? Pero tengo... Se termina el programa si empiezo a decir en las cosas que haces trampa, Richard. Pero sí, una sola cosa. Todo. Una sola cosa, Richard. Ojalá después lo puedan hablar tranquilos. Como bien dice, tienen una relación. Los chicos están hoy enfrentados en los equipos, pero seguramente después en los camarines lo van a poder solucionar. Y si no, en la cancha se ven los pingos. Como decimos siempre, combate. En los duelos, ahí se les quitan todo lo que quieren siempre con fair play. A ver, atención. Tengo algo para contarles. ¿Es rojo o verde al 20-90? Sí. Y vos, que estás en casa, si vos le podés hacer ganar a tu equipo. Ni puntos, ni regalitos, ni camisetas. No, algo fundamental. Algo que todos anhelan. Vos le podés hacer ganar como dines a tu equipo. Entonces, el equipo después lo puede usar en cualquier juego, ¿me entendés? Vienen, no sé, las lianas, viene un juego acuático. Cualquier juego que ellos elijan lo pueden usar y duplican puntos en la final. Excelente. Hay muchísima plata en juego. Está el honor en juego. Y llega el momento más esperado de combate. Toda una generación y semanas de lucha, de entrenamientos, de juegos para llegar al momento del domingo. El domingo arranca la final de combate. Depende de vos. Tenés mucho que ver. Y ya está listo el juego nuevo, Juaní. A ver. Claro que sí. El minuto nada más, pero atención. Porque tenemos ganas de saber qué dice la gente en nuestras redes sociales. Combate es el hashtag. ¿Quién está por ahí, jefe? Dice Patricia Navarro. Combate Argentina. ¿Qué pasó con los puntos de hacer con el sushi de Mika? Ah, bueno, buena pregunta esa. O sea, Mika, te vi que estabas allá y quiero que estés un ratito con nosotros acá. Ayer, bueno, fue rara la situación. Recordamos a la gente, bueno, que hubo un acto un poco de tensión acá. Tenemos algo para mostrar, para poner en juego a todo lo que, no sé, lo que recién se están enganchando a la tele. ¿Quieren saber qué pasó? Pasó lo siguiente, mira. A ver. El chef Coco preparó un sushi súper rico. Quiere que lo prueben desde su cuerpo. ¿Querés tener esa experiencia culinaria extrasensorial? Sí. Uh, la que se viene, se viene conmigo. ¿Eso es en serio? Querías, claro. Si dijiste vos, vos respondiste. No voy a comer sushi, chicos, chicos, chicos. Mika había hablado antes de que arranque y ella dice, sí, mirá, espero que no me toque comer el sushi porque me muero, me da un asco, vomito. Ya saben que no como sushi. Y aparte, en el cuerpo de Coco, todo transpirado. Como cualquier prueba negada, le dará 50 puntos al equipo contrario. Está, que hierve, ma, que caliente. Que hierve. Tres raparadani. Si no, le cambias el look a Nahue. No. Ay, ay, ay. ¿Te vas a cortar el pelo? No, claramente no. Nahue, son 50 puntos, estamos entrando a la final. Sí, pero no tenés que raparado, me tenés que raparar. Bueno, pero hay que hacerlo, Nahue. Es parte del juego. Nahue tiene blanco. Perdón, perdón. Es momento del verde, Mamu. No querremos robar cámara, por favor. No querremos robar cámara, la que las primeras dos semanas vino a hablar de mí. Mirá, mirá, mirá. ¿Esto qué? ¿Por qué no es eso? Sí, se va a armar, viste. Yo con el rojo... Ay, como un poquito de pica. Parte de mi trabajo es con mi imagen. Trabajo con la imagen. Pero, por favor. A ver, a ver. Spectacular. Mucho mejor. Se usa ahora, miráme a mí. Pero vos sos Tito, yo soy Nahuel. Lo mío es el flequillo. Un cambio de imagen va bien. Nahue se puso la camiseta por el equipo verde y se la aguantó y no nos hizo perder 50 puntos. No sé si... ¡Wow! Se la tiró a mi cabeciconte. Ojo, hay internas en el equipo verde. Estoy con todo, ¿eh? Uy, 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 uy. Con Nahuel. Yo te digo que me lo crucé hace un toque a Nahuel. Quedó divino, quedó fachito. Es otro, ¿eh? Es otro, es otro. Eh, Luli dijo, esto es para Mika. Yo vi que... A ver, no quiero decir también algo, porque siempre la vemos a Mika con esta cara así, como que está mal. Vino espectacular. Empezó a ver esto, se le empezó a transformar la cara, a transformar la cara. Y quiero que digas algo de lo que viste, qué es lo que te generó. Primero aclarar que a mí no me da igual que pierda o gane el verde. Yo priorizo siempre el verde y quiero que gane. Obviamente no me gustaron un par de palabras de mi compañera que ayer... ¿Luli es tu compañera? No, no, no. Luli es del Rojo, me interesa muy poco. Hoy dijo que está enferma y está subiendo historias en Instagram. Entonces, es una semifinal y pensé que tienen que asistir acá. Pero bueno, problema de ella y de los que la autorizan. Lo que yo quiero decir es que a mí no me gustó las palabras de Flor. Obviamente no estoy de acuerdo con lo que dijo. Yo no... Si me puse mal y no quise salir a expresarlo, es porque realmente me afecta. Y yo esto lo hablé detrás de cámara para que no pase. ¿Me dijiste a Floresto o no? Sí, lo hablé hoy con ella. Obviamente pensamos diferentes. Pero bueno, yo sé lo que pienso y sé cómo defiendo al verde. Hace tres años y medio estoy acá y sé perfectamente qué hago bien y qué hago mal. Pero a la hora que tocan, como por decirlo a mi nombre o me exponen, es algo que a mí me afecta y no me gusta porque yo creo que trato de dar lo mejor para combate. Hace tres años y medio trabajo acá y siempre traté de dar lo mejor. Me fue bien, me fue mal, pero siempre di todo de mí. Jefe, ¿cómo queda esto? El tema, recordemos que Mika no quería comer el sushi. ¿Cómo va a quedar la situación? ¿Cómo va a quedar el juego? Claro que sí. Estoy pensando la resolución y daré a conocer mi decisión el día sábado. Hasta el sábado hay que esperar entonces a ver qué pasa. Así es. Bien, ¿sí? Sí, calculo que hoy estoy más tranquila y pienso que obviamente el jefe va a tomar una decisión que sea justa y que yo no estoy jugando la final, es una realidad y exponerme a que pierdan 50 puntos el verde cuando yo no juego la final me parece que es injusto. Bueno, mirá, a Mika no le gustó mucho lo que había dicho Flor, le cayó mal, se hablaron ellas. Bueno, ¿cómo quedó la cosa, Flor? No, nada, yo le expuse mi pensamiento a Mika que le dije que también obviamente que entiendo su postura, no es que no la entiendo y te lo dije, obviamente es un asco comer sushi, que no sabés en qué estado está, arriba del sudor de un compañero. Obviamente que es... Aparte de Coco. Además de Coco, obviamente. Pero sacando eso, también estamos entrando a las finales y nos venimos rompiendo el alma con los juegos y son 50 puntos obviamente que están, que pueden estar en contra nuestro y a mí me preocupa eso. No por lo que vos pienses, y yo te lo dije también, y no es que siento que no das nada por el equipo, pero también a mí me preocupa. Entonces, por eso fue lo que dije ayer, simplemente no porque ponga en contradicción lo que vos pensás. Yo le quiero decir una cosa, porque a ustedes ya les generó mucho el tema del sushi ayer, de Coco transpirado, que es un asco, y tantas cosas más. Ahora, a lo que voy, el juego que se viene ahora... ¿Qué? Y no te puedo decir porque yo tampoco veo lo que hay, pero es un juego que tal vez puede llegar a ser un poco asqueroso, les puede llegar a dar un poco de miedo, nada, es como... es raro. ¿Estás lista? Si no es comer arriba de una persona transpirada, no tengo ningún problema en aportar para el equipo. ¿Vos tenés más a cualquier cosa, Flor? Me animo, me animo. ¿Está todo listo por acá? Está todo listo por acá, la parte tiene una consulta más, a ver, antes de... Diga, a ver. Si, Flor, a vos te hubiese tocado comer del cuerpo de... ¿El cuerpo o del cuerpo? Del cuerpo de Coco, ¿lo hubieses hecho sin problema? Sí, lo hubiera hecho. Ahí está. Lau, ¿nos ves? Sí, no, no, no los veo. No, pero yo ya estoy... Yo te digo, Mica Biciconte, que no te vea nunca pedir un canje de sushi en Instagram. Sí. Van a venir todos los Sushi Man del país a hacerte... ¿Cómo vegetariano? ¡Ah! Ya que estás así, Lau, pará, pará. ¿Quién es? A ver, a ver, a ver. Pará, a ver quién es, que juegue la voz. Para eso ya es mimito, ¿eh? Ay, ¿para quién es? ¿Quién es? Hola, Fede. No. No sé, eh, eh, eh... ¿Es Coco? ¿Es Coco? Es Coco. Correcto. Es, eh, 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 ay, no sé. ¿Quién es? Era Dani. ¿Se ilusionó? Bueno, vamos a contarnos con el juego. En un momento, cuando tocaste el bíceps, ¿no pensaste que era yo? No sé, dije, vino... ¿No pensaste que era yo? No, pensé que vino el gran Peque de vuelta. Pero no. Jefe. Dígame. ¿Quiere que lo llevamos a explicar un poquito el juego? Bueno, dele, cómo no. Mirá, por ejemplo, tenemos todas estas cajas acá. Sí. Te la veo muy lista, además. De el 1 al 8, uno de los participantes que lo va a ir eligiendo el jefe al azar, se va a colocar estas antiparras y se va a sentar en la sillita. No me digas qué tiene que poner. Y la cajita va a venir y ellos se van a sacar los zapatitos y van a tener que meter el pie en la caja. Ah, no te pongas. No solamente para hacerse un masaje en los pies, sino para adivinar qué hay en la caja. Jefe, le voy a hacer una pregunta, ya que viste lo que pasó con el tema del sushi, de comer encima. Digo, ¿qué puede llegar a haber en la...? De todo. ¿Cómo de todo? Puede haber animales vivos, animales no vivos, objetos cortantes. No, cortantes no, pero puede haber de todo. Perdón, puede haber, pero cosas que tengan que ver con la integridad física, ¿no? No, no, de ninguna manera. Cosas que muerden o pican, ¿no? Puede haber algo que muerde, jefe. Pero hagamos una cosa, para que entiendan el juego, vamos a comenzar jugando. Vamos a empezar. Este juego se llama La Pisada y la primera participante en estrenarlo va a ser Estefanía Berardi. ¡Me encanta! ¡Bien, Estefi! ¿Sabés qué me gusta? ¿Por qué está con Campero y están todos en top? Está como esperando el bondi en julio, ¿viste? Estoy con fiebre, chicos. ¡Ay! ¿Con fiebre? Estoy bien, pero ayer estuve muy mal y por eso me dejan estar grastos, chicos. Ahí está, ahí está. Está bien, está bien. Está bien, señor, usted que tiene niños. Lo tiene, tiene, ¿no? Está calentita. Sí, por eso necesito. No, está bien, está bien, está bien. No quería empezar yo. Bueno, una caja. Del 1 al 8 primero. Ay, que no sea un bicho porque me renun... Dale, del 1 al 8. Pará, felicitaciones a Estefi que viene enferma y otros se quedan en su casa. ¡Basta, Micaela! ¡Oh, allá va! ¡Pum, pum! ¡Viste, te la tiran! ¿Cuál es el 1 al 8, por favor? Tengo una corazonada que el 5 no va a ser tan peligroso. Bueno, ojalá no se equivoque. 5. A ver, Subus, perfecto, muchas gracias. Se ponen aquí las antiparras. Ay, Dios, es un equilibrio raro, Subus, cuando venía con esa caja. Pará, pará, pará. No quiere despertar. Tengo que poner el pie de profundo. Yo mido. No, vos tenés que descubrir... Ahí va. No, pará, pará, pará. No, ahora te decimos dónde. Vos relajate, vos relajate que vienes solo. ¿Es tremendo, Lau? Fíjate. No, 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 no. No, 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 son malísimos. Son uno. No, son... Pará, pará, pará. Pará. No, son malísimos. No, igualmente, a mí particularmente eso me dio impresión. O sea, por ahí ella no. Por ahí ella no. Jefe, ¿hay un tiempo determinado? Que no sea un bicho, por favor. 30 segundos. Esto es... ¿Dónde está la caja? ¡Combate! ¿Dónde está la caja? Pará un poco. Pará un poco. ¡Ahí! ¿A dónde está? Ahí. ¿Esto puede saltar? ¿A dónde está? Cuidado, eh. Sí, conmigo. Cuidado, eh. Está corriendo el tiempo, vamos. Pará un poco. Está corriendo el tiempo. ¿Qué me hiciste? Yo nada, pará este el micrófono. Está corriendo el tiempo, atención, 15 segundos. ¡No puedo! ¡Ay, no era nada! Pará, pará, ¿qué haces? ¡Eliminad! ¿No es una barbaridad lo que hagas? ¿Qué haces? Pensé que era un bicho, me agarró un ataque. Perdón, me agarró un ataque. Es el bicho ananá. El ananasaurio. Se quedó manchada la antiparra. Yo cuando dijo, ananá, ananá, pensé que la había descubierto. No, que cosa iba a empezar a apagar la cadera. Yo pensé que era, ananá, 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 ananá. Tomá. A ver, la replay no aguantó, no duró nada. No, nada, eh. Ni la mitad del tiempo, miren. Claro. No, no, mirá. Yo te digo algo, la entiendo. Yo soy igual. Lo complicado es que se le quedó atrapada la antiparra en el pelo ahora. Sí, pará, no te la lleves. Que sale carísima. Dios mío. A ver, la replay. Mire. Es tremendo. ¿Me puede saltar? ¿A dónde está? Cuidado, eh. Sí, conmigo. Aturdió los micrófonos. No puedo, ¿qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Me dice. Está corriendo el tiempo, atención, 15 segundos. ¿Qué me hiciste? No, no, no. Pará, pará, ¿qué haces? No se queda sin pelo, viste. Nos agarraba y no nos dejaba ir, ¿no? No dejaba ir, no, no, no. ¿Qué fe? Qué tremendo. Y ahora es el momento de Micaela Bicicompe. Pará, quiero decir algo. Pero, ¿viste que, no sé, este momento, por ejemplo, de la naná, es uno de los menos complicados, ¿no? Sí. Que decís, bueno, hubiese metido el pie y hubiese descubierto. Pero el tema también es un poco el miedo que sucede. Imaginate cuando tocan los jodidos de verdad. Es que no sabés, totalmente. Justo a Steffi agarra uno tranqui, te digo. Los que muerden un poquito. Si es un hámster, chicos, muerde. No me van a poner un hámster. Y los cobayos. No vamos a poner un hámster solo por usted. Porque tenemos que dar el hámster. Un escorpión tiene veneno. Mica. Amar, lo que está puesto, está puesto. Ojalá no te toque. Un número. No va a pasar nada. Un número. Pisé despacito. Número. Y no hay nada que venene. ¿Qué pasa, la boca? Ahora vamos a hablar entre nosotros. No sé. Ay, no, chicos. ¿Cuál? Sí. A ver. ¿Cuál? Tres. Tres. Ah, tres. A ver, ponete la antiparra, Mica. Ponete la antiparra. Para, esa no es. Esa, eso no es. Poyete, ¿no? ¿Era? Esperá que se ponga y charlamos. Las antiparras, por favor, señorita Micaela. También no quiero decir, voy a decir algo, pero quiero que se las ponga primero, porque... Sí. Vení, mi Cata ayuda a saltarte, ¿eh? Esa era o no, Lau. Mirá, acá está la silla. Ahí va. No hiciste nada todavía. No, no, no. No abrió la caja, eh. Tranqui. Ay, no puedo, chicos, no. Ahí está. Pará, que no empezó. No empezó. Pará un poco. Pará un poco. No empezó. Yo te voy a decir estos combates. Van acá, van acá. Pará. Escuchame, pará. Disfruta ahora, disfruta. Sonreí ahora. Pará, que es un asco. Se está moviendo ese cosito. Vale. Pará un poco. Sí, chicos, paren. Paren, 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 paren. Qué sugestión, ¿no? Hay una caja que se está moviendo. Hay una caja que se está moviendo. Es la mía. No, no, no. A ver, bueno, va. Voy a... Pará, pará, pará. Quiero ver qué hay. Para qué hay. Tapecé la nariz. Ay, no, no, no. ¿Qué? Ay, no. Soy yo, soy yo. ¿No empezó? No, no empezó. Pará, pará. Quiero abrazar. Pará. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Pará. Por eso grita. Yo necesito Carla, ¿entendés? Calma, calma. Escuchame. Mika, tranqui, pará. Soy yo. No quiero jugar más. No, si no empezó. ¿Cómo no quieres jugar más? Ponete de frente, ponete de frente. Nada, güey. Ponete de frente. Es con los pies, además. Es... No, 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 por favor. No. Vamos a mostrar la caja. Dejame la mano. Está arañando. Mostremos la caja. Mirá lo que le toca a Mika. A ver, a ver. Pará. Está dejando sorda. Me está asomando gente del canal, mirando a ver qué pasa acá. Mira seguridad, a ver qué pasa. Manten el volumen de la tele. Esto no es. ¿Cómo? Esto es... 30 segundos. A ver. Vamos, Mika. Animado. A ver, a mirar de los pies, qué es lo que hay adentro de la caja. A ver, de ahí. ¡Ah! ¡Barros! ¡Ay, arena! ¡Barros! ¡Ay! ¡Esta! ¡Ah! ¡Gelatina! ¡Correcto! ¡Gelatina! ¡Ay, por favor! Punto para el equipo verde. Fue tremendo. ¡Ja, ja, ja, ja! Me corto los dedos marcados. Está toda rasguñada. ¡Dios mío! ¡Qué desesperación! Uno por cero en el equipo verde. Este era preúntico este juego, ¿eh? Imagínense ir así con gelatina con el sushi. No me quiero imaginar. ¿Eh? Bien. Tenemos replay. A ver. Mika, mira este momento. Mira el pato. ¡Qué! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Soy yo, soy yo. ¿No empezó? No, miren, no empezó. ¡Ay, no! ¡Para, para! ¡Me quiero abrazar! ¡Para, ja, ja, ja! ¡Qué tremendo! Luego de este gran espectáculo, que le agradecemos a la señorita Bicicón, te voy a llamar al señor Coco, por favor. Bueno, y mientras viene Coco, quiero saber quién fue el responsable de este juego. ¿Quién lo inventó? ¿Por qué? Que no lo diga nunca. Porque los chicos lo van a ir a buscar. ¿Sos un tipo un poco miedoso, Coco, o te la bancás? Me río del miedo. ¡Ah! ¡Para! Coló que se les antiparra hace una caja del uno al ocho, que no sea el tres ni el cinco. Eh. Cuatro. ¿Era esa? Era la cuatro. ¿Sabes qué pensaba que era la tres? Casi digo, es la tres o la cuatro. Era la cuatro. A ver, mirala vos, Juaní. Mirala vos. Para atención, eh. Subí los pies, Coco. Es medio pesada esa tensión. Apoya acá. Eso. Apoya ahí hasta que arranca el juego. Es medio pesada esta. A ver. ¡No! ¡Ay, no! ¡Para, para! No, sí, quiero mirar. Quiero mirar. ¡Qué crueldad! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Escuchaste? No, no, no quiero estar bien. ¡Esto es combate! ¡No! ¡Qué chica, eh! ¡Sí! ¡Para, Lau! ¡Agua! ¡Agua! ¡Sapo! 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 ¡No! ¡Esto es pez pescado! ¡Correcto! ¡Punto para el equipo Rafa! ¡Muy bien, Coco! ¡Por favor! ¡Ay, no! ¡Estuviste bien! ¿Viste? ¡Sí! ¡Estoy contento! ¡Bueno! ¡Para, era un asco! ¡Era un asco y el olor que tenía! Yo calculo que des una situación espantosa porque vos, al no ver, es como que estás entregado a la nada misma, ¿no? Jefe, yo le doy una pregunta. ¿Ese pezcado ya es empleado del canal? Sí, es el hermano del de ayer. Ok. Es que trabaja toda la familia. Este ya cobra guinaldo todo. No, todo, todo, todo. ¿Con quién seguimos? Momento de Nahue. ¡Uy! Nahue, Nahue, el rapado. Nahue, por favor, adelante. Mientras tanto, Juan y Conejaza Combate, quiero ver qué dice la gente de las redes sociales. ¡A ver, estamos en vivo! A ver. A ver. Melina Lescano, que ahora viene, dentro de poquito, dice, este sábado festejamos la primavera en Combate Argentina y te quiero cantando conmigo, Laufer 4. Meli, que la quiero tanto. Sí, viene Gafornis. El sábado, fiesta de la primavera en Combate. Miri, va a ser un placer que vengas. Sos una divina y te banco en todo, lo sabés. Muy bien. Es que es divino el corte de Nahue después de ayer del duelo. Fíjate que te metés a otro duelo importante para tu equipo, Nahue. Esos labios. Estoy muy contento. La verdad que gracias a Combate me cambiaron el look. Cada día me parezco más a Paio, el pelo nada más, ¿no? Bien, bueno, ¿cuál elegís? De 1, 2, 6, 7 u 8. Eh... ¿Cuál querés? ¿El 8? El 1. Ah, el 1. El 1. El 1. Antiparras, por favor, Nahue. Nahue, tengo una pregunta. Cuidado, cuidado con eso. ¿Qué es lo que no te gustaría encontrarte? Eh... ¿Qué no me gustaría encontrarte? No, no tengo problema con nada. Ah, bueno, qué chero. Está bien. A ver, ¿qué hay? Quiero espiar. Ay, no, pero eso se mueve mucho, chicos. Sí, bien. Pero eso se mueve mucho. ¿Estás listo? Pero pará, pará, pará. Pero pará, cuando levantamos van a saltar. ¡Esto! ¿Estás listo? Es... ¡Combate! Es fácil o no. ¿Qué son? ¿Qué es? Rocklets. Hielo. Dale, boludo. Bolitas, bolitas. ¡Correcto! Bolitas, tiró de una. Me tocó fácil. Lo dijiste como agrandado igual, ¿eh? Bolitas. ¿Qué fue que me tocó el pie? Quiero saber. ¿Perdón? ¿Perdón? Casi me arrancan un pedazo de pie, boludo. ¡Eh! ¿Se llama? No, no se llama así. Vení. ¿Qué fue? No fue eso. Le pedís perdón. ¿Fuiste vos que le agarraste el pie a la abuela? Ya demasiado con el corte tiene, ¿eh? Le culpaba. A ver, me rapan. Ahora me depilan los pies. ¿Algo más? ¿Estás bien? ¿Estás bien? La chuña se puede cuidar. Hacéle un masajito. Hacéle un masajito, Seba. Quiero aclarar que no me lavo los pies de hace una semana. Ah, para Luli. No me baño, ¿viste? No me lavo los pies. Bien, bueno. Muy bien, vamos a seguir. ¿Tuviste muy bien? Momento raro. En combate. Para los pibes, para los pibes. Bien, jefe. No entiendo veces lo que dice. Para los pibes, dicen. Uy, Bianquita, es que, pará, es guerrera en la cancha, pero es mujer. No deja de ser. O sea, las mujeres tenemos un poco más de miedo. No, no, me da un poco de impresión, sí. ¿Por eso? ¿Qué es lo peor que te podés encontrar? A payos ahí dentro no entra, ¿eh? Sí, payos porque sí o sí me hace una maldad. No, no, pero parece bastante tranquilo dentro de todos. Espero tener suerte. Un bicho creo que sería lo peor, pero dijeron que no hay, así que. ¿Quién dijo que no hay? ¿Quién dijo? ¿Quién lo dijo? No, está bien que confíe en lo que quiera confiar. ¿Cuál, chicos? Piensa lo que quiere pensar. Igual está bien que te digan que no para que te sientes tranquilo, pero está... O para que tarden en descubrirlo. Una cucaracha sería lo peor, creo, sí. ¿Sí? Yo me muero. Ah, me pinché con una muerta y casi me muero. ¿Una qué cosa? Ah, una cucaracha. A ver, jefe, ¿cómo vamos a seguir con las cajas? Le hago esta consulta. A ver. Va a elegir dos cajas, vamos a sacar dos cajas, porque hasta el momento tenemos la dos, la seis, la siete y la ocho. Vamos a sacar dos cajas, última pasada. Vamos a sacar la caja número siete. Sí, pero ¿por qué saca esa, jefe? ¿Se puede preguntar eso o no? Porque soy el jefe. Pero las que quedan, digamos, son las más. Y ustedes, ustedes saquen su conclusión. Jefe, ¿por qué llovió hoy día la primavera? Bueno, porque las nubes... Porque es el jefe. Porque es el jefe decidido. Claro, tiene que llueva para que estén aquí mirando combate. A ver, ¿cuál, la siete y cuál más? Y la seis también. Y la seis. Y la seis. Y la seis, chau. Queda dos y ocho. Seguro que en una de esas dos está la cucaracha. Hay una que tenemos que mostrar sí o sí, ¿o no? Porque es la que más garpa, ¿o no? No sé, Bianca, ¿cuál, dos u ocho? Yo elegiría la seis, pero no está. Yo la dos, ¿vos, Juanín? Yo elegiría la cinco, pero no está. La ocho. Pero no está. La ocho. Ocho. Bien. Ocho, 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 ocho. A ver. Es la cara de asco. A ver. Mirá, mirá, mirá. Vamos a mostrar qué es. Mirá, mirá, mirá. Que le va a tocar a bien. De las uñas. ¿Estás bien, sí? Ay, no, esto no es verdad. No, 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 no. Para Laura. Ay, no, me dan impresión. No, es que me dan impresión. De verdad, me dan impresión. Y hay match point para el equipo verde. Ah, ah. Ah, ah, ah. Cuidado. Es muy bueno. Es excelente. Ay, no. Esto es... Es tierno. ¡Compáter! Eso es genial. Vamos. Vamos. Ay, no se mueve mucho. No, dale. No, déjalo, déjalo, no, plumas. Ay, no, se mueve todo. ¿Por qué es peludo? Con cuidado, eh. Pinse con cuidado. Pero no lo... No lo pise fuerte, no lo pise fuerte. 10 segundos. No lo pise fuerte por las dudas. Ay, qué de todo. No lo pise fuerte porque después van a venir contra nosotros todos igual, eh. Ay, no, ay. No lo pise fuerte, en serio. Mete, mete, dale. ¡Pero no se mueve! ¡Ay! Mirá lo que era. Eran redes mentiras. Mirá los... ¿Eh? ¿Qué te parecían? Una truchada. Qué miedo. Bueno. Perdón. A ver, esta... Queda una sola. ¿Qué pensás de que era? Flor. Tenía la idea, pero no dije, no, vamos a poner un hamster. Flor, adelante. Sí, tenía lógica. A ver, queda, vení, Juaní, porque mientras Flor se prepara y se pone el antiparras directamente, porque no tiene que elegir. Sí. Queda esta. Primero vamos a poner la orejita así, a ver si escuchamos algo. Jefe, dale. Mientras le hago una pregunta. Sí. Esta es la que nos hablaron en la reunión de producción, que era... Esa misma. Era esta. Esa misma. Esa es esta entonces. Sí, sí, sí. Han tenido suerte los anteriores papeles. Sí. ¿Me escuchás como...? ¿Se mueve? Ah, bueno. Bueno, es un... Para el anterior, yo los vi, me impresioné pensando que eran de verdad. Sí. Pero al final no. Bien. No sé, no me animo a agarrarlos. Le queda dos. Florcita, a ver, ¿cómo va el equipo rojo y el equipo verde hasta el momento, jefe? 280 puntos. El equipo verde, 210, el equipo rojo. Y en este juego... Y en este juego va ganando el equipo verde. A ver. Yo quiero saber qué hablan los productores. Pará. Está alimentado, qué grande. ¿Eh? Algo de alimentado. Esto es... ¡Comade! Cuidado. ¿Ya lo estoy tocando? Sí. ¡La concha de mar. No, 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 no es eso. ¿Cuál es esto? ¿Una pelota? No. Diez segundos, Flor. El pulpo. Eh... ¡Ay! ¡Ay! Despacito. Ay, son malos. ¿Un pulpo? ¿Un qué? Es que lo quiero. ¡Viento! ¡Ay! ¿Qué era eso? Chicos, ¿qué es eso? Alcaucín. Alcaucín. Yo no lo conocía. Muerde, eh. Cuidado. Jefe, ¿cómo quedó el juego? Juego para el equipo verde. Menos mal que no dependía de Flor. Escucha, eso lo harbís. Claro. Riquísimo. Y además viene la lata que viene el corazón del caucín también. ¿En serio? Claro. Lo ponés en una ensalada que da buenísimo. Llévate uno. 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 Tranquila. Anda, Mamu. Escucha, mañana... Le mandamos un besito a Mamu que no vino, ¿no? Me encanta la frase que tira. Mañana 6 de la tarde en vivo una vez más, ¿eh? Sí, nos encontramos cuando le digamos todos juntos, vamos todos. No, 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 no.